Gracias, muy buenas tardes. Autoridades de la Defensa Civil Cruz Roja y otros organismos mantienen desde anoche la búsqueda del niño de tres años y diez meses. Mavent Shelly, este habría desaparecido tras los fuertes aguaceros ocurridos durante la tarde y noche de ayer. Parece que el niño abrió la puerta y se le salió a ella, porque fue de un pronto y se le salió a ella. Ese caño cuando llueve se rebosa y sale a la calle, ¿sabes?, porque rompen a tiras de basura toda la gente de para allá abajo. Entonces el caño cuando llueve mucho sale para acá. Entonces lo que viven en esa orilla ahí, que tienen niños pequeños, lo que pasa es que si se descuida y lo dejan, se le va por el caño, porque eso se pone un brazo de maya ahí. Mientras que vecinos de la comunidad Las Palmas, donde reside el niño junto a su familia de nacionalidad haitiana, indicaron que las aguas de este río más conocido como el río Palmarito suelen brotar sobre todas las calles de esta comunidad. Es por esto que tienen muy pocas esperanzas de encontrar al pequeño con vida. De mi parte es toda la información. Gracias, muy buenas tardes. Autoridades de la Defensa Civil Cruz Roja y otros organismos mantienen desde anoche la búsqueda del niño de tres años y diez meses. Mavent Shelly, éste habría desaparecido tras los fuertes aguaceros ocurridos durante la tarde y noche de ayer. Parece que el niño arriba fue y se le salió a ella, porque fue de un pronto y se le salió a ella. Cuando yo vio salir ya, ya parece que el niño iba a ver. Ese caño cuando llueve se rebosa y sale a la calle, ¿sabes?, porque rompen a tiras de basura toda la gente de para allá abajo. Entonces el caño cuando llueve mucho sale para acá. Entonces lo que vive en esa orilla ahí, que tiene niños pequeños, lo que pasa es que si se descuida y lo dejan, se le va por el caño, porque eso se pone un brazo de maia ahí. Mientras que vecinos de la comunidad Las Palmas, donde reside el niño junto a su familia de nacionalidad haitiana, indicaron que las aguas de este río más conocido como el río Palmarito suelen brotar sobre todas las calles de esta comunidad. Es por esto que tienen muy pocas esperanzas de encontrar al pequeño con vida. De mi parte es toda la información.